Tenemos que hablar de esta ley que la semana pasada se anunció como aprobada pero finalmente se dio a conocer que todavía está en suspenso. Y tiene que ver con la yerba mate. Existen dos proyectos que están siendo tratados por diputados de nación y senadores. Tiene que ver con la ley de envasado en origen y también la modificación de las reglamentaciones de votación del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Ustedes saben que el gran problema que tiene la provincia de Misiones y Corrientes para definir los valores de la hoja verde y canchada tiene que ver con el método porque únicamente se establecen los precios si hay unanimidad por parte de todos los actores que integran la mesa. Este es el primer tema que corre riesgo. Y por otra parte la ley de envasado en origen está en suspenso porque hay dos provincias que no están de acuerdo. Son Santa Fe y Córdoba. Se lo contamos en este informe. Frenan aprobación de envasado en origen y de reformas del INIM. Dos leyes fundamentales para el sector de la Yerba Mate corren el riesgo de no aprobarse este año. Estamos hablando de la reforma de la norma que rige al Instituto Nacional de la Yerba Mate y al ADE envasado en origen que de manera errónea lo dieron como aprobado en la sesión del miércoles pasado y que tomó Estado Público a través de diferentes medios del país. Estaba en el temario de proyectos a tratarse pero fue levantado sobre la hora. Así es lo que ha confirmado el titular de la Comisión de Industria y Comercio del Senado de la Nación, Nito Artaza. Se esperaba que el Senado ratificara los cambios introducidos por diputados. Sin embargo, la Cámara Alta postergó el tratamiento de ese proyecto en el que se aguardaba que fueran ratificadas las modificaciones introducidas a pedidos de algunos diputados de Córdoba y Santa Fe. El tratamiento fue levantado a último momento por las rispideces que despierta entre provincias y para un mayor estudio. Esperan tenerlo aprobado, con suerte, el próximo 17 de diciembre. El proyecto original de envasado en origen es una iniciativa de legisladores misioneros y correntinos para que la totalidad de la yerba mate pueda ser envasada y fraccionada en las zonas de origen de producción, esto es, en la provincia de Misiones y Corrientes. La media sanción del Senado disponía el traslado de las plantas que envasaban yerba mate de todos los territorios hacia esas provincias del noreste argentino. Pero desde diputados propusieron algunos cambios que por ahora están frenando la aprobación de la ley.